Hola, soy Ray y estoy aquí en el zoológico de Miami. Los tickets los puedes comprar online o puedes venir directamente a la taquilla. Una de las mejores cosas que puedes hacer es rentar las bicicletas que están aquí en el zoológico. Una de las actividades que puedes hacer en el zoológico es alimentar a los animales y uno de ellos es la jirafa. Esto es lo que me gusta a mí de los zoológicos cuando tienen espacios amplios para los animales y no están encerrados en espacios pequeños. Y si quieres dar un paseo en bote con tu familia, con tus hijos o amigos, bueno. Y para los chiquiticos hay bastantes actividades para que se distraigan. Esta es otra de las actividades que puedes hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!